Prepara este delicioso postre de limón con tan solo dos ingredientes y sin nada más que decir ¡Comenzamos! Empezamos por poner a hervir 500 mililitros de agua. Una vez que esté hirviendo le agregamos 80 gramos de gelatina de limón. Mezclamos con la ayuda de un batidor de globo durante 1 a 2 minutos. Una vez bien mezclado le añadimos 500 mililitros de agua fría. Apagamos el fuego, retiramos. Esto vaciaremos sobre un recipiente plano previamente engrasado. Y llevaremos a la refrigeradora durante 2 a 3 horas o hasta que tenga una contextura ya firme. Y una vez pasado el tiempo cortaremos de esta manera con la ayuda de un cuchillo en cuadrados. Y ahora retiramos con la ayuda de una espátula. Como ven es muy fácil y quedan de esta manera, así bien bonitos. Esto iremos echando en un molde ya engrasado. Aquí tengo ya todo listo. Llevaremos a la refrigeradora. Y dejaremos ahí mientras hacemos la siguiente preparación. Ahora, en la licuadora añadiremos 500 mililitros de agua hervida. 80 gramos de gelatina de limón. Y 500 mililitros de crema de leche. Esto añadiremos con cuidado. La crema de leche tiene que estar previamente en la refrigeradora. Pasamos a licuar durante 1 a 2 minutos. Retiramos y vaciamos sobre los cubos de gelatina. Esto dejaremos en la refrigeradora por unas 3 a 4 horas más. Una vez pasado el tiempo, retiramos y pasamos los bordes con cuchillo. De la misma manera por la parte del medio. Ahora volteamos con la ayuda de un plato o un recipiente. Y así nos estaría quedando este delicioso postre. Vamos a cortar una tajada para que vean como ha quedado por dentro. Miren la contextura que tiene este delicioso postre. Y bien amigos, ese fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!